Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Hoy les traigo una receta bien facilita de preparar y son unos ricos vegetales al vapor. Lo primero que agregué fue una cucharada de estas de margarina o mantequilla, como algunos le llaman. Y estos son los vegetales que yo quiero comer hoy. Tenemos brócoli, tenemos zanahoria y foliclor. Entonces, cuando ya esté la margarina derretida, vamos a poner los vegetales. Vamos a agregar un poquito de sal. Esto es opcional, como la sal que ustedes quieran poner. Esto sería perfecto si fuese sin sal, pero bueno, ya saben que los hondureños no podemos comer mucho sin sal. Esto es black pepper o pimienta negra. Vamos a agregar un poquito nada más. Porque la verdad quiero nada más que se sienta el sabor de los vegetales, no mucho el condimento. Vamos a agregar un poquito de hojitas de perejil. Y esto lo vamos a revolver. Para que se mezcle con la margarina. Lo vamos a tapar y ellos van a empezar a soltar el jugo. No es necesario ponerle agua. Muchas personas le ponen agua, pero la verdad es que no es necesario. Y lo vamos a bajar a medium. Que se cueza despacio para que ellos suelten sus jugos. Y lo vamos a dejar ahí por unos 15 minutos. Ahora les traigo otro consejo muy importante. Ven esta carne que estoy haciendo aquí. Esta carne yo la hice el viernes. Entonces lo que hice fue que le agregué un poquito más de salsina, una latita de green beans y un poquito más de pepper y salsita. Y eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy con este arroz que también preparé el viernes. Es un consejo que les doy a ustedes. De que traten de rehusar sus comidas. Si se puede volver a hacer que una comida sea fresca. Y así nos queda más dinerito para los regalitos de navidad. Bueno, entonces volvemos en otro ratito para mostrarles cómo van a quedar mis vegetales. Ya pasaron 15 minutos. Como pueden ver mis vegetales ya están listos. Los vamos a apagar. No quedaron ni muy cocidos ni tampoco crudos. Así que quedaron duritos como a mí me gustan. Al principio les dije que estos eran vegetales al vapor. Pero me estaba diciendo mi hija que estos vegetales vienen siendo como... ¿Cómo dijiste? Como salteados. Bueno, yo dije al vapor porque yo siento que se pusieron al vapor. Pero si son salteados es la correcta forma de decir. Pues está bien. Vamos a servir como les dije la carnita que preparé el viernes. Hoy es domingo 3 de diciembre. Esta yo la hice el viernes. Y la volví a condimentar. También preparé unos platanitos maduros cocidos. A mí me gustan mucho los plátanos cocidos. Y les voy a dar un tip para los plátanos cocidos porque ya ven que los plátanos de aquí, los que vivimos en Estados Unidos sabemos que no saben a nada. Yo les pongo un poquito de azúcar y un puntito de sal en el agua para que agarren un mejor sabor. Así que aquí están mis vegetales ya listos. Y el arroz que les dije que también preparé el viernes. Solo lo recalenté. Y es lo que vamos a almorzar ahorita. Así que espero les haya gustado mi receta y mis consejos si lo pongan en práctica. Y que la pasen bien este resto del domingo.